¡Vamos a bailar el tema de los disceros! Te pido de rodillas, luna no te baches ¡Vamos a la bachota! Como si estuviéramos en Nueva York La mamila era hoy De rodillas, luna no te baches En esta vida no hay de doce rifas Desmaltratado No te perdonaré Si me dejas solo Sentimientos Al viento La gran familia Ota, perro de la dieciocho Son mis barrios Y me vuelven loco Niños malos, gran familia mexicana Gran familia Colonia de Santiago Calibos y su hermosa Noela La organización Malote Que me baja algo Los malditos trece Dislaba gran familia mexicana Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Y bonito baila Toda la gran familia Y me vuelve Como una familia Me vuelves loco Perú de dieciocho La nocheo La nocheo Gasper La familia mexicana Malditos trece Un tan loca Niños malos Celosos Angelitos naros Sonido de un bali San Juan Carmeja Si fuera paletero Te regalaría cinco balenas No los tengo Te regalo cinco letras Por tantas Emily te amo Lalo Maldita 42 Me vuelve loco Gran familia mexicana San Miguel Ayala Un loco Por besar tus labios Niños malos Esquipel Calleñero Scoopy Dyson Y punto chaparro Malditas trece Y su carne Malditos monos Y yo Lale duque Juanito chorro Te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro La luna Muchos los quiere el sol Lo único que quiere Es un pedacito De tu corazón Fernanda Castilla, San Milipe, Xochimdepe Toda la onda loca Niños malos San Juan Carmeja Careca Niños quietos Quigua Rulo, Chagui Soco Chabelo y Tamar Toda mi establo Regañados Y es que estoy loco Según el sol a la luna Y ni como tú ninguna Te amo tu loco enamorado Cholito gran familia Mexicana Sonido por el Llegó la gente de San Felipe Xochimdepec Casillas Te perdonaré Angelito cordonlobo Guachispepa Filmaciones Capri Troco de ese dolor No te perdonaré Llegaron los chiquiaos Si me vuelves El establo chiquiaos Te pido de roger Y el de menos Cosi, Cosi Por besar tus labios Mi culpa tiene la forma De haber nacido en el campo Nada por dentro de mí Mi culpa tengo yo De quererte tanto Mi princesita hermosa Esperanza San Juan Carmeja Colonia Benito Juárez Me dejas volver No con ese dolor No te perdonaré Es de Quichipiur Si me vuelves Rojo Decirlo que yo Una estrella Annalise Es una de ellas Y los de San Mar delito Con una de ellas Nati Y me Cholo Panamazo Es que estoy loco San Bartolito Besar tus labios Sin que quede nada Niños malos De Benmangalco Por besar tus labios Gran familia controlando Nueva generación Que de nada Por dentro La vieja escuela Malote Gran familia mexicana Cerrito Te quiero Te amo Van y el amor De mi vida Gran familia mexicana Y perro de la dieciocho Pero no No te perdonaré Los malditos trece Si me vuelves Rojo Y Lapa El oso Niños malos Chalupa Rola 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 Y esto Chucho Chabelo Puebla Lata Soco Ni puto Chucky Hasta el cielo Panamá perros De la dieciocho Y es que estoy Andro Andro Los malditos trece Te pido De una Ranger De una ranger dos mil Dos mil cuatro Dos six Les van a dar Van de tu cuenta No Si eres de la mía Bueno Vamos a continuar Adelante Si el wey fue Él no yo Vamos a continuar Adelante Adelante Saludos rápidamente A los malditos trece Azteca Cholo Fandamita Chester Dorado Jomi Grifos Cruzito Chopper La Negra Scrapi MTS Trece Looking Barrio San Felipe San Miguel Jimmy Creixi Monquiqui Manitas Topo Mano Rubla Babalú Te informamos Si alguien nos trae Las llaves Te informamos Para que vengas A dar los six Está asegurada En un estacionamiento Con don Julián Velásquez Que más falta de información Pagaste la tenencia Está emplacada No Bueno Te fuiste Pero tu placa Siempre los niños Fantásticos Hasta la muerte De mi canalito El calamar El scrapi Donde quiera Que se encuentre Gran familia mexicana Toda la TNB Presente Carnales De carnales La rosa Tiene espina La flor Tiene color Somos TNB Gran familia De corazón Perro Monquiquis Chispa Pollo Payaso Papi Chulos Me gusta La coca La mona Lo que más me gusta César Es como toca Gran familia mexicana La onda loca Rola Mi canal El changui Hasta el cielo Chalupa Quieto Quigo Azoco Pelón Puebla Pablo Sapo Power Veneno Los niños malos Arriba Arriba Siempre pesado Jamás igualado Chomaco Loco Winner Siempre Ripando Saludo Pensaron que no Vamos a venir Ya estamos aquí Los niños Fantásticos El Freddy Chango Marihua Sestimpeque Gran familia Contigo Saluda rápidamente Rápidamente Para saludar A los primos Primos Trece Que ya nos acompañan Música Música